Noticia exclusiva. Firma contrato en independiente, además, independiente en alerta, reaítan tras la joya de Tevez. Hola Rojos. ¿Se acuerdan cuando la dirigencia prometió cuidar nuestro patrimonio? Y lo están cumpliendo. Han conseguido estrellas como Diego Tarcía, Javier Ruiz y Santiago López, y el martes por la tarde nos trajeron otra increíble sorpresa. No te olvides de suscribirte al canal. Lautaro Millán firmó su primer contrato con independiente. No es solo una promesa, es un futuro brillante que vestirá el manto sagrado de nuestro club. Millán, que llegó a la reserva en 2023, estará tres años con nosotros. Así es, hasta diciembre de 2026 vestirá la camiseta con su innegable empuje y talento. Y aún hay más. Millán no solo seguirá con nosotros, sino que hasta podría ser convocado por Carlos Tevez, el Apache, si así lo desea. Ahora quiero saber de ustedes, los hinchas. ¿Qué os parece este nuevo fichaje? Dejen sus comentarios a continuación. Y también, independiente está en alerta, Braítan tras la joya de Tevez. Independiente, y en especial Carlos Tevez, están en alerta porque el Braítan intenta arrebatarle a una de sus grandes promesas. Carlos Tevez sigue creciendo como entrenador de independiente a pesar del reducido plantel que tiene a su disposición, aunque debe estar atento porque el Braítan intenta arrebatarle una de sus joyas. Recuerda que tu like es muy importante. Así como lo hizo con Rosario Central por Facundo Buonanotte y con Boca por Valentín Barco, ahora el Braítan tiene la mira lateral rojo de Avellaneda. Ante esto, Tevez está muy atento porque la joya de independiente que quiere el seleccionado inglés es nada menos que Tomás Parmo, el mediocampista ofensivo de 16 años. Parmo acaba de firmar su primer contrato profesional con independiente, pero podría tener poco tiempo a las órdenes de Carlos Tevez si el Braítan hace una oferta mayor. Se rumorea que el Manchester United también está interesado en Tomás Parmo. Además del Braítan, el Manchester United también está interesado en fichar a Tomás Parmo, de independiente, pero rojo garantiza que no se prenderá de los servicios de Carlos Tevez a mitad de año si no es por la cláusula. Son 20 millones de euros netos, una cifra que sin dudas le daría independiente un largo respiro económico, perfecto en esta zona. No hay dudas de que ese monto le alcanzaría independiente para poner sus cuentas en orden. ¿Te parece un buen negocio vender a este prometedor jugador por esa cifra? Déjanos tus comentarios y hasta la próxima. ¡Vamos rojos!